Saludos cordiales, alcalde. ¡Saludos cordiales! ¿Cómo era ser alcalde antes de que aparecieran las chicas superpoderosas en escena? ¡Oh, sí! Aquellos días de antaño. ¡Qué delicia! Edificios demolidos, crimen y asesinatos implacables, hostigados por pandilleros como el genio. Era como estar rociados por la fresca llovizna de la primavera. ¡Ay, qué días felices! De hecho, fue una época muy grosa. ¿Puedo decir eso? Sí, no hay problema. Le pondremos un bip al editarlo. ¿Cuáles son sus peores recuerdos de esos días? El peor recuerdo. Realmente no tengo algún... ¡Oh, el perrito de pepinillos! ¡Pobre tipo! ¡Pobres pepinillos! ¡Malditas chicas superpoderosas! ¡Sí! Y eso es lo que creo que diría Mojojojo si él fuese el alcalde y... Le gustaron los pepinillos. ¡Qué bien, ¿no, chicas? Señor alcalde, ¿se considera usted mano dura contra el crimen? Oh, por supuesto. Ya me duele el dedo de tanto llamar a las chicas superpoderosas todo el día. Pero es que no hay número para marcar. Es una línea directa. Entonces, ¿por qué me duele tanto el dedo? ¿Qué es lo que disfruta más de ser alcalde? Oh, definitivamente las mujeres. No he conocido a ninguna todavía, pero estoy listo. ¡Adelante, mujeres! Alcalde, ¿qué nos puede decir acerca de los rumores que indican que la señorita Velo es el cerebro detrás del alcalde? ¡Ay, rumores, chismes! Es cierto que la señorita Velo me es genial, pero puedo decirte que tengo tanto cerebro que siento a la señorita Velo detrás. No, no, espera, no es así. Tengo tanto cerebro que dejo... Señor alcalde. ...la señorita Velo me está detrás de mi cerebro. ¿Cómo dijo? Cuando se para frente a mí, pero... Me confunde, señor alcalde. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué planes futuros tiene el alcalde? ¡Oh, señorita Velo! ¿Me podría decir qué planes futuros tengo, señorita Velo? Creo que estaré firmando autógrafos a mujeres. ¿Has visto alguna? Estoy listo para protegerla. ¡Ah, estoy seguro de ello! ¡Gracias, señor alcalde! ¿Qué tal? Hola. Hola. Es que... yo salgo en la película también. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿En qué parte? Ah, fui un extra. Hice de el hombre al que le escupe un mono volador y corre llorando hacia una pared. ¿Podemos pasar ese clip? Actué horrorizado, asustado y luego inconsciente. Muy creíble. Pienso que los extras hacemos la película... ¡extra buena! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. ¿Qué se siente trabajar con las chicas superpoderosas? Son geniales. Bueno, la verdad es que nunca las pude ver, pero adoro a esas chicas. Y pensar que mis padres querían que trabajara en una mina de carbón, pero decidí que jamás trabajaría en eso. En cambio, prefirió ser escupido por un mono volador y estrellarse contra una pared. ¡Ey! Así es el negocio, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué planes futuros tiene? Ah, bueno, a ver... Soy un hombre en un restaurante en un episodio del laboratorio de Dexter. Espero que no corten esa escena. Estoy listo para el papel del malvado subordinado número cuatro en Samurai Jack. Sí, estoy muy entusiasmado por ese papel. ¡Ah, ja, ja! ¡Ey! Suena muy... ¡extra bueno! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, extra. Justo antes de que la película de las chicas superpoderosas fuera estrenada, la escena del extra fue removida. Nos sentimos extra.